El último tren había llegado con retraso Viejos cercanías con más años que ánimos Próxima estación del éxito al fracaso En la cabeza una frase, esto no ha pasado ¡Esto no ha pasado! Dulce icono del rock de una adolescencia Por ti no habría dudado nadie en dar la vida entera Tu mirada era grande y llegarías donde quisieras Pero un cazador de sueños te tenía una puerta abierta Una puerta abierta Una escalera sin parada Con más pena que gloria Derrapabas pero nunca Te caíste en la espalda Uno te echaba una mano La otra la tenía ocupada Compraba tus sentimientos Y tú no te enterabas Y tú no te enterabas Un minuto ha pasado Colega, conmigo ya no cabalgas Disfruta de tu última puta Es la vida y ya la tienes pagada Hoy en cascorro Yo quise entrar en una tienda El cartel de Seven te colgaba en la guisón de la estrella Regalo de tu vieja Regalo de tu viejo que vendiste Topa tu vena Y tu colega es el de los sueños Cenaba una cartera Cenaba una cartera Unas caderas sin parada Con más pena que gloria Derrapabas pero nunca Te caíste en la espalda Uno te echaba una mano La otra la tenía ocupada Compraba tus sentimientos Y tú no te enterabas Hoy ya no eres nada triste Historia de tarías Has destinado por unos cuantos Que no les importaba tu vida Recuerdo una frase De que una vez dijiste ¿Qué dirías? El rock and roll es un sentimiento No se vende en una esquina El rock and roll eres un sentimiento Y tú no eres vestibular No te Esperas No te Hunter Gracias por ver el video.